... Estimados amigos, delante del mediodía, finalmente murió Carola Brusson Y ustedes recuerdan el caso de estas dos amigas que trabajaban en Matute, este restaurante aquí en General Las Heras Una golpeó a otra en la cabeza y finalmente el desenlace llegó ayer a las 18.30 donde murió Carola Brusson Y estamos aquí frente a la Casa Velatoria, te vamos a mostrar toda la crónica de un día trágico para todo General Las Heras ¿Cómo era Carola? Porque viste, muchos habló de que por ahí era inestable Pasa también acá como pueblo chico, Inferno Grande, muchos rumores y no se llega a la verdad nunca Yo que iba a la casa de Agustín muy pocas veces fui, pero a mí me parecía una buena mujer ¿Vos conocías a la otra chica? ¿A Silvia? De vista, de vista no, pero después no Lo que sé es que no tenía muy buena relación Ah, que no se llevan bien No se llevan bien, para nada se llevan bien, siempre discutiendo y todo eso O sea, que amigas no eran Amigas no Llegamos a la puerta del cementerio General Las Heras En este momento el cortejo fúnebre está recorriendo el pueblo Antes del mediodía llegó primero que el resto a esperar la caravana Hay mucho misterio, mucho hermetismo en el pueblo Probablemente no podamos ingresar al cementerio porque la familia de Carola le pidió A la policía local que los medios se queden en la puerta Aquí estamos en la puerta de Matute Este es el lugar donde comenzó el drama En simultáneo se está desarrollando el entierro Y te quiero mostrar que está cerrado por duelo Aquí se conocieron Carola y Silvia Aquí se desató la tragedia hace una semana atrás Fíjense la quietud que hay en todo el pueblo Que está realmente conmocionado por lo que pasó ¿Qué pensás? ¿Qué pasó? ¿Qué se comenta en el pueblo? Puedo decir que es una tragedia, sí Que sin duda dos personas han terminado con sus vidas quizás como no se esperaba Y bueno, sí, una tragedia Vos vivís hace mucho acá, ¿cómo le cayó a General Las Heras? Yo vivo hace 10 años acá y fue una conmoción Generalmente estas noticias traen conmoción Y bueno, lo que genera el dolor en las familias La preocupación y bueno, encontrarnos con cosas que quizás no nos enteramos todos los días Y yo lo vi hace unos días después de todo lo que pasó Pero anteriormente lo que había pasado ya al video estaba circulando por internet Sí O sea que mucha gente acá en el pueblo lo sabía de antes Y que fue lo que finalmente terminó desencadenando toda esta tragedia Sí, sí, también ¿Suelen circular videos de la gente de Las Heras en internet teniendo relaciones sexuales? Sí, sí O sea que en el pueblo suelen circular, o sea en internet suelen circular videos de la gente de acá teniendo sexo Sí, en los teléfonos también Ah, es algo normal, es una práctica normal Sí Es que las conocía de vista ¿Y cómo le cae a un pueblo donde porque se la... Viste que se empiezan a hablar cosas Y de repente la aparición del video, esta trama de engaños ¿Cómo le cae a la gente del pueblo? ¿Cómo lo viven ustedes? Mirá, es algo muy triste Es algo muy triste en donde ninguna persona sale ganando Todos los involucrados están perdiendo algo Y es muy triste que trascendamos por este tema En realidad, la aparición del pueblo de México Sin años recordó la información en que los vidas Gracias por ver el video.